Música Bueno pues aquí ya llegó De Matamor, Tamaulipas Matachines y así lo reciben aquí Las lanzantes delincadas Ya estamos aquí con música llevada Los hijos de Polo, miren nomas Música Música El Matamor, Tamaulipas De acá, uno para acá Música 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 ¡Vamos! Voy a llegar, miren, desde Matamoros, Tonojolipas La original, 100% original He quedado 20 ¡Vámonos! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Vámonos, Tonojolipas, oiga, miren nomás! ¡Vengan hasta el encargo, oiga! ¡Vámonos, Tonojolipas! ¡Tonojolipas! ¡Tonojolipas! ¡Aquí estamos! ¡Tenemos más! ¡Desde Matamoros, Tonojolipas! ¡Paisanos, se dejaron venir! ¡Vengan! Estamos, Tonojolipas, seguido 20 100% original Espero, Tonojolipas, se dejaron venir hasta acá Estamos, Tonojolipas, sí, señor Estamos, Tonojolipas, seguido 20 ¡Vámonos, Tonojolipas, seguido 20 Alguien de Matamoros, Tonojolipas, sí, señor Los originales, pues, ya No, 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 no ¡Suscríbete! 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 y tambien con los caballitos y pues aqui estamos desde el Incaz a Guadalcanza Solicuto 5 2022 y a revolucionar bravo 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 de Matamoros se vinieron a darle adrenalina a esto de aca son paisagos nosotros por alla conocemos a Matlachines Matlachines es Matlachines y pues ahora si que de Victoria para alla hasta la punta de Tamaulipas es mas comun ver este tipo de danza para aca lo que viene siendo de Paumave hasta los lugares de San Luis pues viene siendo el caballito y la danza de aqui y pues ahora si que se dejamos venir por alla como se llama el grupo es elegido 20 de noviembre se llama los originales son los que andaron muy virales de repente que bueno que andan por aca ya va a tener otra presentacion o no mas fue esta? si vamos a presentarnos no se la verdad las desconozco aqui ahora nos vamos a presentar otra vez bueno pues bienvenidos muchas gracias relajense un poquito porque te va a faltar mucho aca lego saludos aqui sigue la danza de a pie que por ahi tambien viene la danza lo que viene siendo delincada dirigio a la ventana y pues aqui estamos miren nomas ahora si que la santa cruz 2022 que onda compadre que le parecio? eh? a todas verdad? si a todas compadre cuantos años ya danzando toda la raza asi y el grupo? 25 25 si son ustedes los que le hacía al compadre que hicieron virales no? si ahi empezó el estilo este un poco bien diferente verdad? pero ya estabamos en la frontera y no conocíamos mucho de las tradiciones hicimos cosas que nos gustaran a nosotros aca tenis gorra mas moderno mas modernon y ya pegó mucho de Tamaulipas lo baila me dicen matlachines da? si o matachines le dicen de las dos formas a mi no me gusta pelear por eso ahora si que por ahi aca viene siendo la danza de a pie de a caballo compadre y aca desde victoria hasta la frontera viene siendo los matachines o matlachines da? y pues bueno aqui estan mire ahora si que que le pareció bien a todo verdad? todo bien metieron adrenalina a los vatos da? y puro Tamaulipas le digo que traemos los tacos aqui llegamos comiendo damos 5 tacos y luego vamos a bailar ufff bueno nos venia que estaban asi como que que onda ya esta? al rato de las nueve y nos vamos a desquitar bueno compadre aqui estamos puro Matamoros Tamaulipas y arre bueno nos alcanza compañero y nos bechamos y nos bechamos aca estamos desde el encarga al casa de San Luis Potosí al darte de a pie mire ya cuatro cuatro malinches y nos vemos ah!! ah ah! EE! TE 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 bewusst busco hué 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 ии ué ja je ahí salió grabado que bonito se ponen los asientos por acá miren la icada la Santa Cruz no puede faltar por aquí ya que se viene también ya están hay juegos por aquí ya están los puestos, la comida porque no es muy importante porque viene mucha gente apenas está llenando ahorita vamos a levantar el drum para que vean estas tomas y pues bueno les mandamos saludos nuevamente por ahí al señor Víctor Caimes a Jesús Ramos, Felipa y Jesús Valerio al señor Silverio Hernández ahora sí que por ahí que fueron los padrinos del video también a la señora Mari Zapata muy agradecidos a toda la gente por ahí a la familia Martínez por las atenciones por esa rica comida, siempre buenos anfitriones y por ahí también al señor Enrique Sánchez que está en Dallas, Texas que es un pilar de las celebraciones de este día y por ahí de parte de mi comparito Omar Martínez y ahora sí que muy contentos les decía por acá ahorita también ya van a poner por ahí lo que es la la pólvora, la tradicional pólvora está la lanza de a pie, sigue la lanza de a caballo decían por ahí me corregían matachines o matlachines algo así, bueno es algo que le dicen las dos formas y pues acá estamos desde Matamoros, Tamaulipas se dejaron venir como lo vieron eh pura adrenalina como sea mi compadre ellos le metieron la gorra, los tenis algo más moderno pero ahora sí que pues prendieron, prendieron y donde se presentan ellos yo sé que siempre es un éxito porque es algo de nuestras tradiciones y le metieron ese toque de de cómo le heredé adrenalina con tantos tamborazos ahí y pues ahora sí que ahorita vamos a estar por aquí ya siguen las lanzas nuevamente y mañana nos vemos como quiera nuevamente aquí en este 4 de mayo aquí en Aicada, Guadalcanza de Potosí nos los bendiga mucho y a re pocos alcanza ya están preparando la pólvora por ahí pueden ver porque es algo tradicional también ya en la noche eso de las 11 por ahí más o menos los tacos que no pueden faltar la sandía, el agua, la fruta no puede faltar por aquí ya que se viene también ya están ahí juegos por aquí ya están los puestos la comida oiga porque no es muy importante porque viene mucha gente apenas está llenando ahorita vamos a levantar el drum para que vean estas tomas y pues bueno les mandamos saludos nuevamente por ahí al señor Víctor Caimes a Jesús Ramos Felipa y Jesús Valerio al señor Silverio Hernández ahora sí que por ahí que fueron los padrinos del video también a señora Mari Zapata muy agradecidos a toda la gente por ahí a nuestra familia Martínez por las atenciones por esa rica comida siempre buenos aficiones y por ahí también al señor Enrique Sánchez que está en Dallas, Texas que es un pilar de las celebraciones de este día y por ahí de parte de mi comparito Omar Martínez y ahora sí que muy contentos les decía por acá ahorita también ya van a poner por ahí lo que es la pólvora la tradicional pólvora está la danza de a pie sigue la danza de a caballo sigue los decían por ahí me corregían matachines o matlanchines algo así bueno es algo que le dicen las dos formas y pues acá estamos desde Matamoros de los tamalipas se dejaron venir como lo vieron pura adrenalina como se llama mi compadre ellos le metieron la gorra los tenis algo más más moderno pero ahora sí que pues prendieron prendieron y donde se presentan ellos yo sé que siempre es un éxito porque es algo de nuestras tradiciones y le metieron ese toque de cómo le heredé de adrenalina con tantos tamborazos ahí y pues ahora sí que ahorita vamos a estar por aquí ya siguen las danzas nuevamente y mañana nos vemos como quiera nuevamente aquí en este 4 de mayo aquí en La Incada Guadalcanza de Potosí se los bendiga mucho y a remos que nos alcanza salud, salud ya están preparando la pólvora por ahí pueden ver porque es algo tradicional también ya en la noche eso de las 11 por ahí más o menos los tacos que no pueden faltar la sandía el agua la fruta y el señor de los globos que no puede faltar miren esa corona es de fresa es nueva edición limitada también este el coronel que se dejó venir que bonita la fiesta abraza a su viejo abraza a su viejo a su viejo provecho la foto a su viejo la foto a su viejo la foto Más aquí las malinches, cuatro malinches, el monarca, capitán y los danzantes, desde la Hincada, Guadalcanza, Francisco, esta bonita danza, que año con año, pues siempre, siempre están aquí, al pie del cañón y con esos músicos de bala también aquí, en Mero Hincada. Más aquí las malinches, cuatro 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 malinches, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.